Mañana, ya lo sabe, cada jueves le presentamos este cariño animal. Y ahora no es la excepción, es muy especial, hasta el nombre lo tiene también especial, es un vinturón. Veamos de qué se trata con Jimenita. Es negro azabache, tiene pequeñas orejas y una gruesa cola, es el vinturón. Y es principalmente nocturno, aunque sí se le llega a ver en el crepúsculo o al amanecer. Su cola es prensil y muy larga, tan larga que junto con su cuerpo hace que este animalito mida hasta dos metros. Que puede sujetarse de algún tronquito o algo con esta cola, no colgarse pero sí sujetarse. Además tiene largas garras que utiliza para casi todo, desde protegerse hasta alimentarse. Con las cuales se defiende pero también trepa, es muy buen trepador. Pero no solo su cola y sus garras son grandes, también lo son sus colmillos, pues el vinturón es un animal carnívoro. Está dentro del grupo de los carnívoros pero su alimentación es omnívora. ¿Qué quiere decir omnívora? Que puede comer carne, vegetales, fruta. A él le gustan más los roedores, las serpientes, las aves. Ellos son muy respetados pues son controladores biológicos en las zonas donde viven principalmente en el sureste de Asia. Son animales que se alimentan de plagas que hemos hecho nosotros los humanos y entonces los dejan así como muy, los tienen en muy buen concepto. Aunque paradójicamente su principal depredador es el hombre. Lamentablemente se les usa para quitarle su piel y porque tienen una gran capa de grasa que también se utiliza para cosméticos y para otras cosas. Ellos actualmente se encuentran fuertemente amenazados. Jimena Barbero, Azteca Noticias. Curioso, ¿eh? Yo no lo conocía. No, yo tampoco. Ni por el nombre ni... Está increíble. Qué bueno que siempre está Jimena Barbero para presentarnos este cariño animal. No se la pierda la próxima semana.